Diseñé el juego de Free Fire de tal forma que no pueda ver mi salud. Cada vez que recibo daño, no sé cuánta vida tengo restante. ¿Seré capaz de ganar una partida en clasificatoria antes de morir de cualquier posible disparo? Vamos a averiguarlo. Ok, ya estoy en el avión. Vamos a ver dónde voy a caer. Mmm, parece que la zona azul va a ser nuestro destino. Vamos allá. Como pueden observar, la barra de vida no se puede ver. La verdad no sé qué tan difícil va a ser el reto porque es la primera vez que lo intento. Pero vamos a jugar. Ya tengo un arma, al menos ya me puedo defender por si me encuentro alguien. Ojo, está cayendo alguien por allá. Parece que todavía no soy muy bueno apuntando. Estoy jugando en modo clasificatoria, así que espero que no me salgan robots en la partida. Miren, allá hay alguien. Se está moviendo muy raro. Oye, ¿te sientes bien? Oigan, por cierto, ¿ya vieron mi nuevo micrófono? Está padre, ¿no? Me gasté toda mi mesada, pero creo que vale la pena, ¿verdad? Solo espero que me dure mucho. Oh, qué bonita moto. La voy a tomar prestada. Ah, me disparan. ¿Cuánta vida me quitó? Ah, se me olvidó que no puedo ver eso. Oye, ven aquí. No, me equivoqué. Listo. Ok, me tengo que curar. ¿Qué hago? ¿Pongo una pared? No, mejor me curo aquí rápido. Parece que ya no me deja curarme. Supongo que ya tengo la vida completa. Aquí hay otra persona. ¿A quién le estás disparando? ¿En serio aguantó el disparo? Veamos si aguanta otro. Perfecto. Está muy lejos. ¿Creen que le dé? Wow, esto no me lo esperaba. Ah, ¿por qué sigue en pie? No manches, le di. Ese fue el mejor tiro que he hecho. Me sirve. Al cabo de un tiempo, me encontré unos hongos de aspecto dudoso. ¿Qué pasa si me como esto? Supongo que nunca lo sabremos. ¡Chin! ¿Quién me disparó? Ah, ya te vi. Ya está. Espero que no me haya quitado mucha vida. Aquí hay alguien más. Uf, algo me dice que tengo poca vida. Será mejor curarme. Otra vez me disparan. Esto no para. Tranquilo, no te va a doler. El sniper me está empezando a gustar mucho. Cuidado, me disparan por la espalda. Listo. Por un momento creí que iba a perder el reto. Veamos si puedo ponerme un botiquín. Parece que sí. ¿Qué? No me di cuenta de que aquí había alguien. No me está viendo. Finalmente puedo ser yo el que sorprenda. Siento que el sniper no quita mucha vida. Digo, debería de matar a la primera, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Se puede comer? Si me puedo comer hongos, estoy seguro de que me puedo comer eso. Pero no sé cómo subir. ¿Cómo es eso posible? ¿A dónde voy a ir ahora? Si me quedo por aquí no pasa nada. Ok, me voy a alejar un poco más por si acaso. Después de un momento la zona roja desapareció y solo quedaba una persona viva. La batalla final estaba por empezar. Espera un momento. ¿Qué es esto? Ok, este es el plan. Voy a tratar de acabar con el último jugador con esta granada. Veamos cómo funciona. Allá está. Está muy lejos. Tengo que ser cauteloso. No sé qué tan lejos pueda aventar la granada. Llegó mi momento. No, me pasé de lanza. Lo admito, ese lanzamiento estuvo pésimo. No, me equivoqué de arma. ¿Cuánta vida tiene? No manches, lo logré. No me lo creo. Lo sé, soy plata 2, pero poco a poco. Si te gustó el video no olvides suscribirte. Adiós. No puedo creer que gané.